A mí no me gusta mucho el liderato o liderazgo que tiene Aníbal Mosa sobre el club, no me interesa ni me gusta para nada. Pero afortunadamente lo dije antes de que ocurriese todas estas cosas, de esta cercanía con algunos jugadores o con algunos entrenadores que a la semana los trata de traidores o se desilusiona. Ha pasado con Guilherme, ha pasado con Valdivia, ha pasado con Valdés y ha pasado ahora con la gran mayoría de los jugadores. Entonces no me parece a mí de poder trabajar con él ahora. Yo te confieso que nunca tuve una oferta formal. Yo tuve una sola oferta formal de Colo Colo que fue cuando fui entrenador, después jamás me llamaron. O sea que lo que piensa la gente, lo que cree la gente está muy lejos de ser la realidad que puede ocurrir conmigo en Colo Colo.